Dani el Niño Tragón Saludos soy Daniel y en este canal conocido como Dani el Niño Tragón por Tragón Este canal se trata de checar recetas en otros canales y las voy a tratar de replicar a mi estilo con los ingredientes que yo encuentre, en este caso vamos a hacer un pozole verde Aquí tengo este maíz que ya está precocido y todo para evitar la fatiga de estar poniendo el maíz así crudo Lo voy a hacer de espinazo de cerdo, este espinazo miren, un chuletón el espinazo mítico Tengo pepita molida, que fue una de las cosas que cheque, cebolla, ajo, orégano Tengo tomate verde, rabanitos y otra cosa que cheque que también le ponen Fueron estos, este, chilitos poblanos, para que le de sabor Aquí el maíz pozolero limpio, lo voy a dorar un poquito aquí en la vaporera Para que le de sabor, que sazone rico Enseguida le voy a poner este, la carne, en este caso a mi me gusta usar espinazo de cerdo Porque tiene mucha grasita y le da mucho sabor al pozole Me imagino así la que le muerdas a un perrón y chupes el huesito rico Aquí en el pozole Para este caso yo compre kilo y medio de espinazo de cerdo, mira Muy rica que se ve, esta muy carnosito, muy grasosito Eso le aporta mucho sabor al pozole Dirían por ahí como a mi me gusta Enseguida Le voy a poner La mitad de una cebolla Le voy a poner ajo Y orégano Para que le de sabor Y le voy a agregar de una vez la sal La sal es al gusto Si lo quieren muy light, pues poquita sal Si lo quieren rico, pues al gusto aquí la sal Me gusta echarle sal de grano Aquí a la primera cocción Muy bien Y seguimos Ahora vamos a preparar la salsa verde para condimentar nuestro pozole verde Les voy a mostrar los ingredientes Que bien las recetas se consulten Le vamos a poner tomate verde A mi me gusta que tenga suficiente tomate Para que quede más espesito Se sienta más, más sabroso Este, dos chiles jalapeños Las rajitas de poblano Este, posteriormente en un video voy a hacer unas rajitas con crema Así bien perronas con su tortillita de harina Pero bueno, esa es otra, otra receta Tenemos hojas de rábano De los rabanitos que compramos Ya están bien lavadas y desinfectadas También el cilantro Le vamos a poner un poco más de orégano, cebolla y ajo Y este ingrediente que me llamó la atención Yo ya lo compré así molida la pepita Según me la vendieron por pepita molida Que parece como mole verde Pero tiene un aroma muy rico Le va a dar una... Siento que lo va a condimentar bien Entonces todo esto Lo vamos a licuar Vamos a poner el orégano La cebolla El ajo El ajo El ajo Le vamos a poner las rajitas Todas las rajitas Para que quede bien verde, verde Las rajitas Le vamos a echar este también Para esto yo le puse 4 cucharadas de estas Para que se sienta el sabor Le vamos a poner los... Los chiles jalapeños Con todo y todo Se los voy a echar para que Tenga un picorcito Un picorcito Tal como por la cantidad de... De pozole que va a hacer No creo que quede picoso Aparte no huele que estén así bravos estos... Estos chiles jalapeños No moviendo el plato Este... Vamos a poner en la licuadora todo esto Para empezar porque Como que es mucha cantidad Lo voy a moler en dos... En dos partes Un poquito de agua Para que se pueda licuar Le pudiera echar un poquito Del mismo caldo Donde se está cociendo el maíz Y la carne Pero bueno Aquí utilicé un poquito de agua Ahora vamos a... A sazonar la salsa O bueno No se si se dice sazonar Pero ya la voy a creer un poquito Ay huele bien rico Ya como yo eche todos los ingredientes crudos Bueno excepto el poblano La voy a poner un poquito en aceite Para después integrarse al pozole Pura miel amigazo Hasta parece como un molito verde Miren Ya se han de imaginar A que... A que huele este... Esta salsita verde Que le vamos a integrar a nuestro pozole Ya que hierva Se la voy a integrar aquí Y van a ver que delicia Ya tengo la salsita verde Miren aquí ya hervió Se ve muy rico Se ve muy rico Todo lo que le vamos a integrar A nuestro pozole Todos los ingredientes Que les mencioné Están aquí buenos Muy rico Se lo vamos a integrar a nuestro... A nuestro pozole Aquí ya tengo lo que puse primero Que fue los granitos de... De maíz Miren y la carne Que rica se ve Se ve que esta exquisita este... Espinazo de marranito Ahora le voy a integrar la salsa Para... Para hacer nuestro pozole verde Ya se lo integramos Miren Pura miel Pura miel verde Miren nada mas que ricura Eso es este para... Para nuestro pozole Ya ven que... Que color esta agarrando Miren Eh... Bien verdecito Y huele Ay... Bien rico Quedo nuestro pozole verde Ya paso el tiempo de cocción Después de haberle rectificado el punto de sal Que eso es muy a... Al gusto de cada quien Miren que verdecito quedo nuestro pozole Y muy rico y huele delicioso Ahora vamos a preparar nuestro plato de pozole verde Le vamos a poner lechuga Yo le agarro aquí con la mano un poquito de lechuga Le vamos a poner... Rabanitos La cebolla que no falte Y... Yo le voy a poner un chile de árbol Aquí para que quede bien rico, bien sabroso Ya depende lo... El gusto de cada quien y cuanto quiere enchilarse Que no... Que no falte limón Limoncito, mira eso, mira Que ricura de pozole Miren... Miren nada más Bien verdecito que quedo Con todo lo que le pusimos Bueno pues los invito a seguir mi canal Suscribanse y denle un like Y hasta la próxima Y hasta la próxima Miren... Miren...